Bebita, tres bebita, como Mario Bros me bajo la pita Bebe sota, no es bebecita, su escote me fascina Traigo malía de dopamina, como Maluma traigo vitamina Me desvelo, pomo y me elevo, cuando me ve siempre se pone en celo Números verdes es lo que yo quiero y pa' serte sincero Dinero, dinero es lo que va primero Fue suficiente de ser conformista, sigo en mis pasos, te daré una pista Llego pa'lante y no me piden lista, quiero diamantes, sean mi esclava Puma le inhala, le gusta la leche y no hablo de Lala De frontera y no es mexicana, levanto bandera En Google Maps el destino siempre será el éxito Y aumentarle cada día la cartera, y gente quisiera Poder hacer la cosa que yo hago, ando dolido Por ahí dijeron que un clavo sacaba otro clavo Camino de un hilo, viene el de arriba y también en mis santos La bolsa en los ojos demuestra el trabajo La paciencia me grita, el dinero multiplica Color grande y su piel es morenita Me ahogo en la nostalgia nadándole a la vida Aquí su corazón ni todavía me necesita El ambiente corriente lleno de gente Fue inteligente el ser paciente Humo y se pone demente, dime qué se siente Sigo incrementando, parezco creciente Y le pinto un dedo a cualquiera que dijo que me rendiría Sigo plantado en el micro hasta que mi saliva Me pague la renta con mis armonías Y ya quedé loco de tanto pensar y pensar con mota de la fina Luces, cámara, acción, quiere hacerlo sin condones Agüita cuando se la mete su pato se espera pa'l weekend Pa' que llegue yo y se la ponga mejor La vivo en la calle, es un bando levantando viejas y no somos Didi Soy puro como el agua Fiji, quiere que acaricie su Kiri Apenas subimos al carro ya quiere montarse pa' atrás O más regular, la gorra bien puesta Todos los compas arrestan a Yesca En cámara lenta, aunque no lo traguen también les molesta Ey, ¿cómo la ven? Se las tiró en español y también en inglés Cristiano, caguamas con panas y bitches, everything's okay Dando la vuelta, quemando, le damos mordido a la ley La paciencia me grita, el dinero multiplica Colo grande y su piel es marenita Me ahogo en la nostalgia nadándole a la vida Aquí su corazón ni todavía me necesita La paciencia me grita, el dinero multiplica Colo grande y su piel es marenita Me ahogo en la nostalgia nadándole a la vida Aquí su corazón ni todavía me necesita Todavía me necesita Te lo veo a la S S.R. 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 Todavía lo que aplica Le tema del corazón Y Dr. S.R. S.T. Gracias.